Los golpes contra las bandas criminales siguen. Primero se desarticuló la estructura de la llamada Oficina de Envigado con la captura de alias Beto, alias Chaparro y alias Frank para llegar a su presunto jefe, alias Sebastián, capturado esta semana en Copacabana, Antioquia. Alias Sebastián llevaba más de 20 años delinquiendo. Todo tipo de crímenes se le han atribuido. Inclusive fue uno de los responsables de esa especie de era del terror que se generó cuando él y alias Valenciano estaban disputándose la jefatura de la Oficina de Envigado. Recordemos que Alias Valenciano fue capturado el 27 de noviembre de 2011 por las autoridades venezolanas y extraditado a los Estados Unidos. Hoy se le ha dado el golpe más certero tanto a la estructura de la banda criminal de los paisas como quizá se le ha establecido el acta de defunción de una vez por todas a lo que se conoció por tantos años como la Oficina de Envigado. A esta captura se suma la desmovilización en el departamento de Nariño de ocho integrantes de la columna Daniel Aldana que atentaban contra los habitantes del municipio de Satinga. Ellos entregaron su armamento y abundante material de guerra. En el primer semestre se desmovilizaron 577 guerrilleros, más de tres cada día. Es importante porque esto significa, y seguramente los propios desmovilizados así lo confirmarán, la presión que nuestra fuerza pública, que nuestro ejército, que nuestra armada, que nuestra fuerza aérea, que nuestra policía está ejerciendo en todo el territorio. Y esta misma semana las autoridades ecuatorianas entregaron a alias Chicanero, tercer hombre de importancia de la columna Gabriel Galvis de las FARC, según la inteligencia militar. En sus 20 años como delincuente, se había especializado en explosivos y en tráfico de armas. Finalmente, un jefe de las FARC, identificado como Rosenberg Jaramillo Ramírez, comandante en los llanos orientales de Colombia de una columna de ese grupo guerrillero, se desmovilizó junto a sus dos subalternos.